Para poder concientizar a la población de Malargue de la importancia de poder donar nuestros órganos, de donarlos y también de recibirlos, porque es todo un conjunto. Un poco nosotros estamos acá resistentes a esto de la donación de órganos, cuesta mucho, entonces tenemos mucha información para darle a la comunidad para que se saquen todas las dudas. Hoy nos acompaña un coordinador del Incaimén de la ciudad de Mendoza, el señor Guido Norato, que ha venido exclusivamente a acompañarnos a nosotros en todo esto que tiene que ver con llegar a la comunidad con todo lo que sabemos de la donación de órganos. ¿Por qué la gente a veces es reticente justamente a la donación de órganos, teniendo en cuenta que seguramente ustedes también les piden sobre esta acción? Yo creo que un poco tiene que ver con los tabús, que siempre por ahí dicen que no es bueno, pero yo creo que sobre todo tiene que ver con la falta de información. Yo creo que si estamos bien informados y usamos la empatía, podemos entender todo esto que es la donación de órganos. ¿Este tipo de campañas van a continuar? Sí, el hospital Malargue está permanentemente haciendo todo este tipo de actividades con todo lo que tiene que ver con prevención y promoción de la salud.